Esta medida obedece a una solicitud realizada por el sector gasolinero, donde se exponen los siguientes argumentos para tramitar la suspensión. Se ha estado monitoreando el comportamiento de las ventas en estaciones de servicio y se reporta una baja importante en el consumo, pero sobre todo en horas de la noche. Se está impulsando la movilización de personas ocioso como mecanismo para salvaguardar la integridad física de los colaboradores y reducir riesgos innecesarios para el personal. Acatando las solicitudes del Ministerio de Salud con el fin de disminuir los impactos del COVID a nivel nacional. Al respecto, el ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez, aclaró que no se trata de un cierre de las gasolineras, sino de una solicitud del sector para disminuir el horario de atención al público y no obedece de ninguna forma a temas de abastecimiento de combustible. Queremos ser enfáticos en que no enfrentamos un desabastecimiento de combustible. Al respecto, la Cámara de Empresarios del Combustible reiteró que la iniciativa no provocará desabastecimiento. Las estaciones cuentan con suficiente producto y el respaldo del inventario de seguridad de recope. Por su parte, el viceministro de Energía del MINAE reiteró que es muy importante aclarar a toda la ciudadanía que tienen garantizado el abastecimiento de combustible en el país y que esta medida se toma con el fin de bajar costos a los empresarios gasolineros y resguardar la seguridad de los operadores.